Lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por asistir. Somos pocos, pero bueno, como se suele decir, asistamos muy cómodos. Lo primero que debemos hacer es no caer en la falsa apreciación de mucha gente moderna relacionada con el flamenco, que creen que el flamenco lo inventó Paco y Camarón. En todo caso, ellos son un eslabón más en la cadena de audiciones del flamenco que afortunadamente, gracias a intérpretes como Paco y Camarón y sus necesidades de explorar y de visitar nuevos espacios estéticos, pues produce que el arte flamenco sea un arte completamente vivo. Yo siempre digo lo mismo, en un encuentro que hubo del mundo de la jota aragonesa con el flamenco, que en algunos puntos coinciden, pues el bailador, así se llama, de la jota aragonesa dijo que sentía un poco de envidia sana, que el teatro estaba en los mejores, el flamenco estaba en los mejores teatros del mundo, cuando ellos prácticamente estaban en un conservatorio o en un museo etnográfico, con las normas muy esto, la vestimenta muy tal. Quiere decir que el flamenco, gracias a los que han tirado de la evolución, han conseguido que sea el arte vivo que tenemos hoy. De todas formas, ellos son un eslabón más. Hoy preguntamos a mucha gente con 18 o 20 años y creen que el flamenco lo ha inventado Paco de Camarón. Y no es cierto para nada. Lo que sí es verdad es que ellos son un basamento muy importante, diríamos más que importante, vital, para comprender la etapa contemporánea del arte flamenco. Es decir, cómo se hace el flamenco hoy en el siglo XXI. Aquí hablando con el amigo Paco, que os lo presento, Paco Oviedo, que es profesor de música y guitarra flamenca, pues veníamos hablando en el coche desde Jerez, que efectivamente cosas que hoy la tenemos como muy aceptadas y muy normales en aquella época, y hablamos ya casi más de 40 años, incluso 46, pues eran cosas muy novedosas. Acordes de paso, notas un poco que en aquella época eran muy novedosas y que hoy prácticamente se han quedado, ¿verdad? O sea, normal, ¿no? Como algo muy estándar dentro del flamenco, tanto en la guitarra como en el cante, ¿no? Por tanto, hablamos de heredero de toda una tradición musical que fueron capaces de renovar y actualizar el repertorio que les llegó a ellos. Y ahí hay uno de los papeles más importantes de ambos. Todo el tema de acordes de paso, de afinaciones distintas, de transportar los tonos de la guitarra, todo eso ya lo encontramos en Ramón Montoya. Y algunas de las cosas que con la voz, esos semitonos o medios tonos de camarón, que al oído nos parecen un poco disonantes, o no es la palabra desafinado, pero está ahí, no es la nota convencional, ¿no? Hay una nota a lo mejor como camarón da re sostenido en vez de un re normal, que ya... De hecho, está muy afinado. Está muy afinado, ¿no? Está muy afinado. Suena un poquito como disonante, pero en ningún caso desafinado. Pero claro, eso ya lo encontramos en la línea de los peines, lo encontramos en alguna manera en Chacón. Quiere decir que ellos no inventan absolutamente nada, pero sí crean un lenguaje. Un lenguaje nuevo que vamos a ir descubriendo hasta qué punto y por qué se produce ese nuevo lenguaje para el flamenco, gracias a que coinciden dos... Dos grandes de... Yo siempre digo que hay parejas artísticas que tenemos la suerte que se juntan en determinado momento de la historia del flamenco y que una vez que ellos interpretan juntos, se produce un antes y un después. Y Camarón y Paco forman parte de esas parejas de élite del flamenco, donde podíamos citar a don Antonio Chacón y Ramón Montoya, Manuel Torre y Miguel Borrul, la línea de los peines con Niño Ricardo, las cosas que Manolo Caracol y Mairena hicieron con Melchor, podemos citar a Enrique Morenti y Pepe Avichuela, parejas que en ese choque estético han producido un antes y un después, y ellos sí lo son. Paco y Camarón, Camarón y Paco. Y la unión de estos artistas, pues, pueden considerarse como un hito en la historia. Con el tema que le gusta a María José de los vinos, pues una vez le pregunté yo a un viejo en una bodega de Jerez, un hombre mayor, y le dije, ¿cuál es el mejor maridaje? Dice, el mejor maridaje es cuando uno y uno suman tres. Y efectivamente lo vamos a volver a ver en esta pareja artística fantástica. Porque, como dice mi amigo El Platero en la radio, dice, hombre, es que, ¿quién fue el genio o quién fue más genio de los dos? No podemos decirlo, porque son dos ámbitos artísticos muy distintos. Pero sí es verdad que en la unión no suman dos, suman algo más. Paco y Camarón, Camarón y Paco fue ese maridaje que les digo, donde uno y uno suman tres, ¿no? Un tema bastante complicado que iremos observando es, esto decíamos, de las parejas, ¿no? Ahí vemos a Chacón y Montoya, por ejemplo, que fueron una de esas parejas artísticas que revolucionaron buena parte del flamenco. Aquí vemos a Camarón con Paco muy joven, en directo. Entonces, estamos convencidos que la parte intelectual de esta aventura musicada y flamenca es Paco. El profesor Norberto Torres, que lo citaremos en más de una ocasión, porque toda la parte de la guitarra está muy siguiendo los estudios del maestro Norberto Torres, al igual que en el cante, pues, hemos seguido también algunas referencias de profesores como Gamboa y Faustino Núñez, ¿no? Entonces, pues, a estas alturas no vamos a descubrir quién era Paco y quién era Camarón. Pero sí, como dice Norberto, se cuestiona si efectivamente Camarón fue la voz interior de Paco. Si efectivamente Paco de Lucía encontró en Camarón de la Isla el instrumento adecuado que él quería para su guitarra. En este caso, pues, vamos a ir descubriendo que pudiera ser así. Que pudiera ser así, porque cada disco que saca Camarón prácticamente uno al año está fuertemente impregnado por los discos que Paco sacaba de Soliste. Si Paco saca en el 73 Fuente y Caudal, el disco del 73 y 74 de Camarón estaba lleno de falsetas de todos los conceptos que iban. Lo que ocurre es que para seguir a un genio hay que ser otro genio. Si no, no salen las cuentas. Si tenemos en Paco un descomunal instrumentista flamenco con unas capacidades únicas, pues claro, el que le sigue tiene que ser un tío, un artista que sea realmente único también. Y en eso sí lo encontramos. Bueno, en estas cuestiones preliminares también nos va a servir y mucho ver quién era cada uno antes de llegar al encuentro que se produce en Madrid en el año 68 aproximadamente. Bueno, Paco de Lucía, aquí para nuestro amigo, era mayor que José en casi tres años. Sin llegar a ello. Paco nace en Algeciras el 21 de diciembre de 1947 y Camarón de la Isla, curiosamente, nace también en diciembre de 1955. Lo que quiere decir que prácticamente los dos eran coetáneos y para aquellos supersticiosos los dos eran del signo sodecal sagitario de la provincia de Cádiz y los dos nacen asomados al Atlántico. Oye, son cuestiones baladíes o no lo son, pero ahí hay algo que comunica con los dos. Comenzando por Paco, comenzando por Paco, ya sabemos de su precocidad y su virtuosismo acelerado por un padre exigente, Antonio Sánchez Pecino, también guitarrista y al que vamos a nombrar no pocas veces en este estudio, porque fue el productor de prácticamente el 80% de la obra. O quizás un poco menos, el 70%, hasta que aquí llega Ricardo Pachón, ponen algunos paréntesis, pero del 69%, prácticamente a la aparición de la leyenda del tiempo, toda la colección de discos viene con la producción de Antonio Sánchez Pecino. Bueno, el padre de Paco le inculca a su hijo los toques de acompañamiento fundamentalmente de niño Ricardo. Es la base fundamental lo que se ha llamado el ricardismo. No sé si se puede explicar Paco de alguna manera el ricardismo, pero bueno, para así saberlo, la influencia principal del toque de acompañamiento y de solista de Paco de Lucía es precisamente el ricardismo. El periodo... Este es camarón. El periodo clásico o tradicional de Paco de Lucía abarcaría desde su primero sencillo de 1961 hasta 1972, que es cuando aparece su LP El Duende y la Canastera. Ahí por eso decía ya no está sonando la canastera. Es que cuando graban la canastera Camarón y Paco viene por la anterior participación, introducción de Paco de esa rondeña que es la que acopla el fandango de Huelva y aparece ese nuevo intento de estilo flamenco. Lo de Paco aparece como les digo con los chiquitos de Algeciras. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí vemos a Paco acompañando a su hermano. Archivo familiar. Fijaros bien la precocidad que tenía este hombre. Aquí está Ricardo, niño Ricardo. que es la base del toque de... Ya veremos después cómo influye también muchísimo el conocimiento de Ramón Montoya y sobre todo de Agustín Castellón Sabica. Hasta que aparecen los primeros sencillos de Paco de Lucía. Bueno, hay que tener en cuenta que con 18 años desde que graba Los Chiquitos de Algeciras a través de un premio en Jerez. Con 18 Paco ha recorrido ya prácticamente los cinco continentes. Con 18 años. Y su primera obra discográfica en solitario que estáis viendo es de 1967. La fabulosa guitarra de Paco de Lucía siendo ya uno de los mejores guitarristas en ejecución de su época. De hecho, Manolo Cano, discípulo de Montoya de Granada uno de los discípulos de Montoya advierte en Paco cosas inusuales para su edad. Y ya pues cuando saca este primer disco en el 67 había un grado de virtuosismo excepcional. Pero en esa época Camarón aún todavía no había grabado absolutamente nada. Absolutamente nada había grabado a José cuando ya Camarón había sacado a Paco sus primeros discos. Un dato importante lo aporta el propio Paco cuando conoce a Sabicas en Nueva York dice el propio Paco en palabras pensaba que Dios era niño Ricardo pero me di cuenta que había algo más en limpieza y velocidad y en una manera diferente de tocar. No es que me olvidara de Ricardo pero añadí la manera de Sabicas y la transformé para hacer la mía. Cuando Paco llega a Nueva York y se encuentra con Sabicas le sorprende la limpieza la velocidad y una serie de cuestiones que él en Sabicas y se queda él acostumbrado a los toques ya un poco avanzados de niño Ricardo pero claro le fascina de una manera a Sabicas que es cuando él entra directamente a tener esa rapidez esa velocidad en la ejecución haciéndolo a suya. Otro importante hito de la guitarra de Paco que muy poco se reseña para nada prácticamente es su encuentro con Ricardo Modrego guitarrista no clásico pero sí es verdad que ellos hacen una ellos trabajaban en la compañía de José Greco y Ricardo Modrego influye muchísimo en el propio Paco de Lucía como él advierte y nada menos que comparten compañía y comparten tres discos que esto junto a la reelaboración del virtuosismo de Sabicas hace que el encuentro con Ricardo Modrego le dé todavía una mayor amplitud de músicas hispanoamericanas de músicas clásicas etcétera etcétera Paco al cante hasta llegar a Camarón pues Paco comparte y alterna los discos solistas con los de acompañamiento prácticamente vamos a ver como en un mismo año Paco saca discos solistas y saca discos de acompañamiento y esto va a ser fundamental porque va a haber una influencia bastante notable de los discos solistas de Paco en los discos que saca luego José pues fíjense ustedes someramente ahí empieza la historia discográfica de Paco de Lucía en el entre el año 61 y 63 y pavó gracias a un premio que ganan en Jerez como no podían ganar el premio en metálico pues lo que hacen es que le graban un disco y se llaman los chiquitos de Algeciras ahí vemos a Pepe y a Paco estos discos existen lógicamente y es la primera el primer acompañamiento al cante porque todo lo que vamos a hablar de Paco prácticamente va a ser de sus acompañamientos al cante y ahí pues aparece fíjense ustedes los chiquitos de Algeciras acompaña a Roque Montoya Jarrito en tres sencillos acompaña a la niña de la puebla hace un recopilatorio con varios artistas donde incluyen las grabaciones con Jarrito en el 64 graba tres sencillos a Juan de la Loma graba un sencillo para el chato de la isla le graba cinco sencillos a El Sevillano lo que decimos sencillos son los discos pequeñitos es fundamental la obra que hace con Fosforito porque le graba pues prácticamente la selección antológica en la casa Belter con doce cortes en el año 68 ya graba un LP entero en el 69 cuando graba por primera vez con Camarón otro hito importante en la carrera de acompañamiento del toque de Paco es con Lebrijano donde hace algunos discos como ese famoso disco de Sevilla Cádiz con en el año 1969 sigue con Fosforito sigue con ahí toca con Ricardo sí 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 correcto eso tiene 20 años más 20 años más más de 20 años 67 tiene 20 años 68 21 sí 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 eso por ejemplo con Lebrijano grabó por primera vez en el año 69 tiene más 47 ¿no? tiene ah tú dices la edad de Paco sí ah la edad de Paco no la edad del disco no 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 vale vale bien 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 22 años ya está con las cumples le graba a Narrajito de Triana le graba a Juan de la Vara graba a Villancico graba a los Doñana graba a tres la tercera parte de la selección antológica con Fosforito y a partir de ahí del año 71 cuando ha grabado a todos estos artistas a partir del 71 ya prácticamente solo va a acompañar a Camarón se dedica a la guitarra solista y acompaña solo a Camarón pero fijaros bien la cantidad de artistas que hemos citado entre ellos dos grandes maestros como Fosforito y Lebrijano Juan de la Vara Chato de la Isla la Niña de la Puebla si hombre afortunadamente no vive se le dedica no aquí está resumiendo todo esto quiere decir que Paco tenía infinitas horas más que Camarón en los estudios y entre ellos con dos grandes conocedores de este arte Lebrijano y Fosforito fijaros bien uno del universo rítmico gitano con actitudes muy desarrolladas de la familia ¿no? de la Baja Andalucía y otro de la Andalucía Oriental con todos esos cantes de soleá de petenera de cantes de levante o sea la formación guitarrística de Paco dependientemente del toque solista viene de dos enormes maestros fundamentalmente Fosforito y Lebrijano quiere todo esto lo hemos dicho porque cuando se encuentra los dos ¿qué había de Camarón? junto a este torrente de cosas pues Camarón al menos en el disco que no en el cante pues sabemos que cantaba desde muy pequeño como ahora veremos algunas fotos muy curiosas pues esas conocidas historias de cuando iba a la venta a Vargas que cogía los autobuses para ir a Cádiz o ahí a la feria de Jerez con Rancapino y todo esto pues comienza algo que no se suele decir mucho que es el gran descubridor de Camarón y mentor fue Paco Cepero fue Paco Cepero esto no se nombra tampoco mucho pero fue Paco porque realmente visionó que aquel hombre tenía algo muy especial en el instrumento de la voz y fue Paco quien lo llevaba a Madrid ahí vemos una foto en los canasteros en la época en que todavía Camarón no había grabado y Paco había grabado ya doscientas mil cosas lo descubre Paco Cepero cuando José trabajaba después se estuvo en Madrid y cuando José contaba con dieciocho años trabajaba con Miguel de los Reyes que cuenta que aquel gitanillo rubio se acompañaba a sí mismo con su guitarra y es si en un tal la precocidad del propio Camarón eso es aquí en Cádiz en la cueva del pájaro azul cuando el gitanillo rubio de la isla que entonces le decían al pijote pues concursa en Cádiz en la cueva del pájaro azul fijaros también hay una precocidad ¿no? en Camarón pero es muy importante decir porque cuando ya está en Madrid hay otro guitarrista que descubre o aprecia cosas en la voz de Camarón interesantes que es un ceutí Antonio Arena no graba por primera vez Camarón con Paco en la televisión graba con Paco Cepero que hay algunos vídeos por ahí magníficos porque Paco lo acompañaba excepcionalmente bien a Camarón tanto que Camarón llegó a decir que Paco era el que mejor lo había acompañado al modo tradicional se entiende porque Paco hizo muchas diabluras el otro Paco el de Lucía pero bueno en Madrid yo lo sé por la biografía que yo le hice al Sordera de Jerez en Madrid en los años 60 finales 60-70 se produce un boom del flamenco y allí estaban todos los grandes todos como ha hablado el librijano pues estaba en el mismo bloque que Adela la chaqueta que el Sordera que el terremoto allí Paco de Lucía entonces había 5 o 6 sitios donde actuaban como hemos visto antes de Camarón con Paco y había una gran relación entre ellos porque entre cambios de tablao y no porque también José Mercé o Vicente Soto me han dicho sí pero nosotros trabajamos a lo mejor en Torre Bermeja y decíamos uy pues mira a las 12 empieza Camarón a cantar lo de Caracó vamos y allí y de allí uy la Fernanda está en las brujas uy pues el otro está en Zámbara entonces había un recorrido y después había espacios comunes por ejemplo en el barrio de la Concepción había una freiduría de pescado que eran los Rafael y digamos pues los andaluces flamencos encontraban allí un microcosmo en Madrid porque había pescado frito y había fino manzanilla y ahí por ejemplo pues se produce el encuentro de Sordera con José María Velázquez Castelo y Caballero Bonal todo ese mundo entonces claro ahí se frecuentaban mucho y dicen que Antonio Arena se cruza en la cafetería Tulsa que fue un sitio muy frecuentado por los flamencos y le propone grabar a Camarón y si hemos hablado del bagaje de Paco fijaros lo que le dice Camarón a Antonio Arena y dice pero ¿cómo voy yo a grabar si yo solo sé cuatro o cinco cosas? eso le dice Camarón a Antonio Arena Ceutí ¿cómo voy a grabar yo en un disco si yo solamente sé cuatro o cinco cosas? todos estos datos son interesantes para ver hasta qué punto pudiera ser Camarón de la Isla la voz interior de Paco de Lucía sea como fuera al final se grabó se grabó un disco que con el Ceutí Antonio Arena que graba junto a Turronero el Chateau de la Isla y Tomás de Huelva el baile de Gitana Amadora que fue la esposa de Juanito Villar y la guitarra del propio Antonio Arena y Manolo Heredia José graba dos bulerías una solear y unas alegrías para el baile aquello al parecer como dice Gamboa tuvo problemas y finalmente apareció en el disco flamenco grupo folclórico de Antonio Arena apareció un par de años después en 1970 donde Camarón graba soleares del puerto donde no son del puerto son de Cádiz y unas bulerías de Cádiz que no son de Cádiz que son de El Schotza y Egeret lo podéis escuchar porque no es difícil llegar a este disco bien después hay otra grabación que en una gira que se hizo por Europa en 1968 organizada por los empresarios Lippmann y Rau se graba una actuación en Alemania pero no aparece hasta el año 81 acompañado por Paco Cepero quien era entonces su acompañante habitual y entonces José graba los fandangos del Rubio y el Gloria aquí hay justamente antes de comenzar la historia hay algo muy bonito que es que por una casualidad de la vida aparece Sabica en la vida de Paco de Lucía la vida artística pero claro el encuentro fue que Paco iba con José Greco o una compañía creo que la de José Greco y esa compañía da la casualidad que hace recala en Nueva York que ahí se encuentra mira ahí en la compañía un chiquillo con 16 años que toca y Sabica todo pero es que curiosamente justo antes de grabar los dos Sabica aparece también en la carrera artística de Camaro porque muy poquito antes de grabar con Paco de Lucía resulta que era toda la fiebre en el año 68 o por ahí los finales de los 60 toda la fiebre de las antologías ahora le di a todo el mundo por hacer antologías como tuvo mucho éxito la antología que hizo Perico del Lunar y después hicieron algunas otras antologías hubo una fiebre pero no solo en el flamenco sino en la música en general todo esto tiene un sentido que es que aparece el LP antiguamente como sabéis los discos de pizarra hasta los años 50 y algo pues grababan dos minutos 70 dos minutos 80 cuando aparece el gran formato pues pueden grabar óperas y pueden grabar cosas entonces hubo un movimiento muy antológico que los primeros discos de Camarón vamos a ver como tienen ese concepto de ser antologías se graban muchísimas antologías muchísimas antologías pues bueno aprovechando un viaje de Agustín Castellón Sabica a España desde Nueva York donde vivía prácticamente pues la RCA le encarga una antología a Sabica que alterna con toques solistas ya estaba mayor y reclutan a varios artistas que estaban en Madrid y está ahí lo veis Pepe el Culata Manuel Sotor Sordera hay uno que no aparece ahí pero también estaba en la antología que fue Juan Cantero entre paréntesis subrayarlo Extremadura porque de ese encuentro con Juan Cantero también aparecen influencias en Camarón de Extremadura y bastante y ese disco pues se graba en el año 69 antes del de Paco que graba si ustedes lo recordarán que es muy conocido ese fandango del rubio si la luna fuera medio queso de bola que graba Camarón antes de Paco y unos fandangos mal rotulados entre Huelva y Valverde y remata con esa bulería que se titulan estilos variados de Manuel Sot y son una bulería de Juan Cantero el Sordera y remata Camarón de la isla hasta aquí prácticamente el bagaje de Camarón cuatro canter que había grabado dos con Antonio Arena otros dos en una gira y estos con Sabina y no hay que dudar de la aparición de Camarón de la isla en la televisión española en la serie de nuestro amigo José María Velázquez Castellos Rite y Geografía del Alcante donde quizá durante el curso veremos alguna cosita porque hay entrevistas él ya con esa edad empieza a decirle José María Velázquez que la gente no entendía un poco que él porque había un entre Paco y José había un espíritu inquieto común ellos no querían copiar dámonos cuenta que esa época es la del mairenismo imperante la ortodoxia los cantes tienen que ser así 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 para que esto y hay algunas entrevistas muy interesantes bueno hasta aquí lo he hablado vemos que con apenas tres años de diferencia y algunos meses Paco tiene un recorrido amplísimo para su edad y camarón muy cortito es significativo que él diga pero bueno yo como voy a grabar en disco aparte de su timidez que sabemos que era un hombre tímido yo como voy a grabar en disco si yo sé cuatro o cinco cosas y vamos a ver que efectivamente fue así los primeros discos de José pues son muy gaditanos muy de aquí de la zona de Cádiz Jerez sabe las cuatro cositas la soleá de Cádiz las alegrías los fandangos y no mucho más las bulerías y como se va ensanchando todo esto ¿no? bueno hemos dicho anteriormente que había sitios y espacios comunes de los artistas en Madrid donde paraban en algunos sitios pues comunes y uno de ellos pues parecen que era la cafetería Tulsa y los Villares de Callao donde allí van los flamencos y allí parece ser que es cuando se encuentra oficialmente camarón con Paco de Lucía o viceversa están jugando una partida oye pues yo soy de Ajeciras yo soy de la isla pues yo tal tal seguramente se hubieran conocido antes no digo que no pero ahí ahí se producen encuentros y fijaros un detalle bastante interesante que es que cuando se encuentra esto es algo que se estilaba mucho en la época Paco de Lucía cuando digo Paco es de Lucía era el guitarrista oficial de la casa Poligrán que Poligrán era una filial por así decirlo de la casa Philips o sea la casa Philips de Electrodoméstico tenía una sección me lo dije para grabar discos que era la Philips o sea en este caso Poligrán por eso los discos son Poligrán Philips Paco era oficialmente el guitarrista de Poligrán Manolo Zanlucas era oficial de la RCA el otro era oficial de tal y esa gente pues mandaban bastante porque decían vamos a grabar tal cosa vamos a grabar tal otra pues mandaba mucho el guitarrista oficial de la casa porque dice que Manolo Zanlucas le graba a Manolo Agujeta le graba claro porque era si estaba Antonio Murciano por ejemplo de productor o estaba Caballero Bonal o estaba el otro pues decía vamos a grabar a tal y para grabar a tal ¿quién le tocaba la guitarra? el guitarrista de la casa no es como ahora que el cantador llama a un guitarrista que no tiene algo que ver que el disco del 69 aparezca en la casa Philips Poligrán y que Paco era el guitarrista oficial de la casa Poligrán pues muy posiblemente porque todas estas preguntas nos van a conducir a ¿fue Camarón la voz interior de Paco? que ahí nos tenemos que guiar es una pregunta que suena bastante cuando se habla de los dos tres o cuatro que antes sabía Camarón con 18 años y Paco tenía 21 hay quien justifica que Camarón en esos encuentros puntuales en Madrid era la voz que Paco estaba buscando para una de las tantas revoluciones que aportó a la música flamenca ya que desde el principio Paco aparte de utilizar el toque tradicional especialmente la cejilla al cuatro por medio que es un tono bastante brillante ¿verdad? un tono casi de mujer en la voz de un hombre como Camarón juega constantemente con los tonos que después lo vamos a ver con Paco porque utiliza a lo mejor el tono de Granaina para tocarle por tango a Camarón primero porque buscaba una sonoridad distinta y segundo porque era útil musicalmente le ganaba ¿no? le ganaba dos trastes a la guitarra entonces para las palcetas que le gustaba desarrollarla pues tenía mucho más más para poder jugar con ellos a lo mejor lo tenía que poner la cejilla ¿qué te digo yo? al siete al siete y ahí no tenía espacio y dice si lo toco en tonos de Granaina lo pongo en el dos ¿no? por ejemplo al cinco y tengo un poco de más mástil para jugar con ellos eso lo hacía ya Ramón Montoya que le toca a Chacón en tonos de Taranta a la Malagueña me olvidó Madrid que en la corte está tocado en tonos de Taranta o minera ¿no? que le gana le gana espacio pero van eso es muy importante porque el acoplar conceptos musicales del Levante o del Oriente Andaluz en la cadencia andaluza va a ser una de las grandes apuestas de la identidad de los dos o sea una cadencia andaluza como es la Solea meterle cosas propias del del Levante y también Camarón nos va a sonar un poquito con un color levantino en la cadencia andaluza en lo que el profesor Norberto Torres habla que la voz de Camarón suena un poquito atarantada con esos conceptos porque todos los discos menos los primeros primeros son un juego constante de los dos de jugar con las notas de paso con los medios tonos si en vez de dar un tono claro ellos empiezan a armonizar desde el punto de vista de trasladar medio tono por ejemplo yo no sé cantar ni lo pretendo pero algún ejemplo cuando viviré por decir un ejemplo hace Camarón la iglesia mayor fui José no remata en esa I que es una nota muy convencional la transporta un poquito busca medio tono la iglesia mayor fui ese después con la guitarra vamos a ver lo que es un re natural y un re sostenido ese re menor que normalmente se remataba y José en muchos sitios buscaba el re sostenido y esa es la coloración distinta que van buscando los dos por eso digo que hay un juego invertido de occidente en oriente y de oriente en occidente y esa ¿lo hacen la postulación conciencia o es intuición? yo creo que sí lo hacen lo buscan yo entiendo que el que Camarón es más intuitivo ¿Camarón sabe música suficiente para saber distinguir un hombre natural un re sostenido no música notación no pero sí todos coinciden que tenía él sabía que quería dar esta nota él sabía que tenía una inteligencia musical todos sabían que tenía una inteligencia musical que le permitía saber jugar con esos medios tonos aunque no le pusiera el nombre no creo que José buscaba y que eso se llamara re sostenido re no sé cuánto mi o la o mi amor da igual pero lo buscaba que es ese esas disonancias que nos suenan en la voz de José que también que también otro que en esa época lo hacía y que incluso vamos a hacer claro parece ser tuvo influencia en José bastante fue Enrique Morente o sea ese juego ese juego de medios tonos no podemos decir que fuera Camarón el que lo inaugura porque lo tenemos en la niña y lo tenemos en Enrique Morente es esa nota que no se da la nota encima de la que digamos la partitura no diría la verdad que es complicado decir disonante en esta época porque ahora todo no suena consonante o sea lo que a lo mejor antes si sonaba como fuera de lo que iba ahora como estaba tan ampliado y el cante de Camaronero lo canta que todo el mundo es hijo de eso te suena y dices eso está bien está bien cantado es el tono que es pero en realidad antiguamente ese tono no se daba entonces a partir de ahí cuando se empieza a buscar eso pero entiendo que Paco sí aunque tampoco era un hombre que sabía música convencionalmente no podemos decir que Paco no sabía de música la cosa que no supiera leer una partitura pero música sí sabía pues músicos callejeros como decíamos pero autodidacta pero fijaros que Paco sí sabría ya todo eso de la época con Ricardo Modrego de bueno de su padre de niño Ricardo de Fabica ahí está un poco el germen el ADN de la revolución que es esa alternancia en buscar en uno y en otro pues vamos a decirlo de otra manera hay por ejemplo algunos tonos de minera algunos acordes sobre todo en séptima que sería el levantino por ejemplo un acorde propio de la minera que está dentro de una solera hasta el punto que creo que esa cantidad de notas de paso que ahora iremos viendo poco a poco ahora estamos teorizando pero ahora después vamos a ir al cante todas esas notas creo que influyen a la hora de que Camarón coloque la voz la colocación de la voz en esos acordes de paso en esos medios tonos para ir poco a poco buscando una personalidad fijaros que cuando llega al momento como veis en la foto pues Paco conoce los toques hispanoamericanos y ahí encontraría eso lo graba con su hermano Ramón que el jovencito que está Paco ahí pues ya él conocía mucho de los toques hispanoamericanos que abundan en los tonos mayores ¿verdad Paco? y ahí o sea el conocimiento musical de Paco es innegable yo creo que Paco era más intelectual y José más intuitivo me da a mí la impresión bueno aquí vemos otra foto de la colección de Pepe la Marca la he escogido la foto porque tanto uno como otro decían que disfrutaban mucho juntos ponla por ahí ponla por aquí vamos a probar esto vamos a hacer y que era una cosa muy natural no pensemos que Paco y Camarón se ponían en un aula de un conservatorio a buscar ¿no? sino que ellos se divertían mira la cara de José ahí ¿no? ellos se divertían mucho y exploraban y tocaban mira así ta 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 y ya antes de ir a tomar un cafelito pues vamos a hablar de una figura que es fundamental como veis este es un archivo familiar que es Antonio Sánchez Pesino el padre de Paco ¿por qué? es fundamental pues muchas razones en el toque de Paco total en la familia como sabemos queda un poco hay oculto el nivel de exigencia que el padre de Paco le ponía a Paco no oculto sino que es un tema que la familia no quiso nunca porque según comentan era un poco Leopold Moza ¿sabéis? Leopold padre de Wolfgang pues era un hombre pues que vio afortunadamente vio las características y cualidades de su hijo y dijo aquí hay un prodigio entonces dijo a este le vamos a sacar entonces el padre de Paco resulta que es el productor yo creo que Paco de Lucía diría mira mi padre sabe mucho de flamenco mi padre es el que puede hacer la producción de los discos cuando ya acuerdan grabar con camarón y Antonio Sánchez Pesino es fundamental por varias cosas por un grado de perfeccionismo brutal de hecho Paco de Lucía en el documental último de su hijo dice perfectamente con lo perfeccionista que era mi padre lo paso fatal porque claro voy a tocar cualquier sitio hay 40 guitarristas delante y lo paso fatal porque claro al nivel que me piden y lo perfeccionista que mi padre me enseñó a hacer lo paso y dice la guitarra es un suplicio para mí porque dice hombre me lo ha dado todo es una relación de amor-odio y entonces estamos en la misma antesala de grabar Paco Camarón y aparece la figura del padre de Paco Antonio Sánchez Pesino lo primero que es el autor de todas las letras prácticamente a excepción de alguna de Blas Vegas hablo de los primeros discos algunas letras que firma Fosforito hasta que ya no aparece Antonio Humane y algunos otros el padre de Paco es el autor de todas las letras lo que conllevó después esos ulteriores problemas de derechos de autor que dicho sea de paso bajo mi punto de vista había un problema ahí donde la familia de Paco se vio envuelta pero entiendo que sin tener culpa porque el derecho de autor es inanielable ¿no? se dice inanielable quiere decir que el cantador es libre de grabar una letra popular o de grabar una letra mía si graba una letra mía esos derechos de autor son míos usted tendrá la parte de explotación comercial del tema pero la letra es mía y usted es muy libre de grabar una letra mía o suya y ahí es donde está un poco el problema ¿no? y algo fundamentalísimo fundamentalísimo en todo esto que vamos a ver a partir de ahora es ¿qué concepto de disco le impone el padre de Paco a los dos? porque puede haber hecho el disco después veremos la leyenda del tiempo después veremos discos ya al final como Potro de Rabi Miela no, no el padre de Paco consta que era un grandísimo aficionado y el padre de Paco guiado por la época decidió hacer una colección de discos con una gran vocación antológica no, no, no aquí no vamos a grabar las cuatro cosas aquí vamos a grabar cuanto más estilos del cante podamos grabar cosa usual para los gitanitos de la época que estaban un poquito más acostumbrados a grabar Sota, Caballo y Rey todo este estilo rítmico en el primer disco del 69 es muy clasiquito muy poco ambicioso pero ya a partir del 70 71 empiezan a grabar todo Peteneras Soleaja Polá Mineras Levanticas Cartageneras Tangos de Villayo Sevillanas Fandangos de Huelva Distintos estilos de Fandango Distintos estilos de Soleá Distintos estilos de Sigrilla y eso quieras que no es porque el padre de Paco impone que la colección de discos de El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía como si salen todos esos primeros discos tengan esa visión antológica para nosotros la docencia flamenca nos sirve mucho los 7 8 primeros discos de Camarón con Paco porque podemos abrir una baraja de estilos enorme y eso es lo importante bueno antes de entrar a analizar porque vamos a ir cronológicamente si ustedes queréis parar en algún concepto más que otro podemos hacerlo pero vamos a ir descubriendo las distintas aportaciones de los dos una nota si os digo para nuestra gran pregunta de la voz interior cada vez que Paco saca un disco solo el siguiente disco de Camarón está barnizado de ese disco en falseta si Paco estaba explorando aquí un final rítmico de la rondeña se lo pone en la canastera como ya veremos en su momento con la guitarra si por ejemplo en el solo quiero caminar pues el disco de viviré es el sexteto de Paco pues claro el sexteto de Paco Rubén Dantato Carles Benavent Jorge Pardo está en el disco de viviré todo lo que Paco iba sacando lo aplicaba luego a esa voz maravillosa que le encontró pues claro para seguir a Paco tenía que haber un genio detrás y un detalle que Paco también lo ha podido ver cuando estaba estudiando el tema con la guitarra es el gusto de Paco y lo hemos visto hasta última hora hasta ultimísima hora por ponerle un tono a los cantores súper brillante le ponen las voces porque dicen Camarón empieza haciendo los cantes muy habladitos de Cádiz y termina chillando dicen los antiguos como y es porque Paco Fiaro, Duquembe Latana todos van y otra cosita que se ha descubierto con el disco póstumo de Paco de Lucía es lo que a Paco le gustaba el mundo de la copla y la cantidad de falsetas que Paco sacaba de la copla de vamos el último disco de Paco está lleno de esa referencia y entre otras cosas vamos a ver como la canastera que decimos un estilo único primero tal pues el estribillo está inspirado en José Lito el ruiseñor de las cumbres que hay una canción de José Lito del año 50 y tanto que es árboles y eso está en la canastera como otras muchas cosas bueno esto ha sido un poco preámbulo tenéis alguna pregunta alguna apreciación porque ya vamos después del descanso a entrar directamente que se grabó en el 69 que encontramos ahí este es un poco el esquema general del preámbulo ¿no? las dos figuras cómo se encuentran qué bagaje tenían cada uno antes de llegar cuál era la formación de uno y de otro hasta que aparece este primer disco año 1969 con un detalle es la primera vez que aparecen los dos con la misma importancia y con letras de igual tamaño el guitarrista antiguamente casi ni aparecía en los discos y si aparecía a lo mejor por detrás o algunos cantadores en discos de guitarrista que también es verdad los discos de Paco Peña te encuentras al sordera detrás y lo tienes que buscar pero no sé si guiados por el padre de Paco hay un primer concepto que ellos dicen los dos son igual y Paco aquí no es el acompañamiento de Camarón es un artista de igual significado por eso el de la todos los discos el Camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía en igual tamaño que desaparecerá el colaboración especial se pondrán títulos a los discos a partir de Rosa María creo o el Canastera Canastera antes Canastera y se le quitará el de la isla se queda como el Camarón ¿no? esto es el preámbulo ahora nos vamos a meter a escuchar que como decimos en los caminos del Cantel la principal tarea que tenemos los aficionados saber escuchar vamos a intentar descodificar las aportaciones de José y vamos a intentar descodificar los toques de Paco con el maestro y profesor Paco Viedo ¿eh? bueno vamos a hacer un pequeño descanso si tenéis alguna pregunta que hacer ¿ese era simple o LP? LP la foto no es muy grande pero lo conozco todo porque tenía todo lo que ha sacado este era LP esta es la portada original del primer LP después de Puerto Camarón Paco Viedo no se ha casado con la isla ¿no? no ¿se quedó? no ha tenido un compañero así tan fijo como él ya fue solista lo que pasa que es verdad que todos los acompañamientos al cante que él llevaba en sus conciertos todos eran sonidos camaroneros Duquende Latana Blas de Córdoba no sé si estaba por ahí ¿el sentimiento de matrimonio exclusivo no se repite? no parece que cuando muere Camarón Paco entra en una profunda depresión además porque bueno sabemos del tema de autores y tal que le afectó mucho pero bueno vamos a seguir pensando o vamos a seguir preguntándonos lo que Norberto Torres profesor de Almería nos dice ¿no? la gran pregunta ¿era José la voz interior de Paco? lo veremos en el próximo capítulo gracias gracias bueno lo comentado es que llegamos al 69 estas dos figuras coinciden el padre de Paco se hace con la producción decide que sea una producción antológica es decir grabar cuanto más estilo a modo de enciclopedia flamenca pues mejor letras renovadas alguna que otra popular pero en letras renovadas y destaca desde el inicio una primera observación como veis en la portada del disco el novedoso y mismo tratamiento del cantador y guitarrista con las fotos y las letras igual tamaño cuando la guitarra apenas antes aparecía los tres primeros discos aparecen sin título el camarón de la isla o la colaboración de Paco y los retratos en modo kitsch que dicen que no es muy bien lo que es pero en modo kitsch de Pérez de León después de hacer a Pepe la marca bien camarón en esta época dice ¿qué es lo que tenemos aquí? él dice yo sé tres o cuatro cosas hombre toda la discografía de Paco no la vamos a escuchar por supuesto pero sí hay un repertorio muy gaditano en esta época muy gaditano ¿está el aire fuerte? ¿queréis bajarlo un poco? ¿qué es lo que está? yo ¿cómo queráis? ¿cómo está? hay un repertorio muy gaditano como por ejemplo la aparición tradicional un toque muy tradicional muy gaditano y sobre todo ya aparece una condición muy buena que es el poder extraordinario de afinación que tenía José hay quien dice que José tenía una armónica en la garganta porque podía acaparar un registro de tonos enorme a veces hasta incluso entrando en novenas mayor que son propias del registro femenino después veremos como la voz se le va haciendo que José tenía aquí no tenía 19 años todavía tenía 18 años imaginaros un cantado de hoy con 18 años otro de los conceptos que aprecian en los dos es una gran versatilidad rítmica los dos rítmicamente eran bastante avanzados y hecho pues lo prueba en las bulerías en el 69 ¿qué bulería nos encontramos? pues unas bulerías muy gaditanas aparece un poco La Perla aparece un poco Barrio Santa María todo ese concepto Jerez donde Camarón parece que también frecuentaba podemos escuchar el disco ¿qué encontramos del 69? pues fundamentalmente yo bajo mi punto de vista dos cositas que son aparecen alegría fandango dos bulerías fandango de Huelva que va a hacer muy frecuente soleá tangos tarantos y sobre todo lo que en este disco llama más la atención que es lo que yo en el programa ponía la osmosis de Camarón o sea dicho de otro modo en plan flamenco o sea en química ¿no? el carácter de esponja de Camarón o sea tenía una gran memoria y actitud musical que si estaba relacionándose en Madrid en aquella época ya lo vimos a través de Juan Cantero con los extremeños los ritmos de los extremeños se le pegan tanto que después reelabora pero siempre tenía una gran capacidad de osmosis y sobre todo de esponja vamos a escuchar de esa primera incursión de Camarón de la isla en los tangos extremeños que ya veremos como después la amarelu la singla todo eso es parte del sonido Camarón el incorporar esa esa gitanería extremeña a su cante ¿no? y estos tangos estos tangos pues como sabemos fue el primer éxito comercial de Camarón el de la rintintín bomba que después veremos mañana si Dios quiere como Velázquez Castellos le pregunta en televisión española y le dice Camarón los tangos han tenido un éxito y dice sí eso no vale nada como diciendo esto nos echa un poquito a la galería pero ya hay otro dato que nos sirve ¿no? como el 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 Paco de Lucía Camarón aparte de esa vocación antológica que tienen de grabar cuantos más canten mejor en casi todos los discos hay algo digamos comercial o de cara a la galería que también es importante en los artistas ¿no? y estos fueron los tangos denominado o considerado el primer éxito comercial del tándem ¿no? el estribillo los tangos no se solían cantar con estribillo los incorporan y ya al principio de todo aparece eso el los fambangos que es otra constante dentro de Camarón ya hemos dicho que hay una visión antológica pero hay determinados estilos que se repiten muchísimo encabezados por la bulería pero también aparte de los tangos las alegrías que tal hay un estilo que predominantemente hace a Camarón muy famoso en aquella época que es su manera muy especial de modular el cante por fandango y él hace distintos estilos de fandango en este no sabe de la calzada de Juan de Cama todos esos estilos sonaban muy bonitos mucho almiba en Camarón entonces tuvo mucho éxito al igual que tuvieron mucho éxito a niveles comerciales los fandangos de Huelva que también ya empezó a grabar lo de Huelva también va a ser muy muy en la en el repertorio de Camarón de hecho incluso uno de los fandangos de Huelva con el tiempo llega a protagonizar el título genérico de una obra que es calle real donde aparece además Paco por primera vez cantando en los coros si vamos a tener en nuestro estudio un sitio especial para el mundo de la soledad y la cigrilla porque a través de José podemos ver muchas escuelas en la cigrilla por ejemplo nos vamos a encontrar como suele hacer normalmente un esquema que sigue mucho los estilos de Manuel Torre Manuel Molina lo explico Manuel Torre podría ser la versión acortada de la cigrilla de Manuel Molina si Manuel Molina se le atribuye esa de y era tan grande pues él lo que hacía era recortar Manuel y esa es un poco entre las dos formas la que emplea normalmente Camarón de preparación después vamos a ver como hay un estilo que también le encanta a él no sé por dónde le vendría que es el estilo de Cagancho de Triana que lo recuperó como saben ustedes Tomás Pavón en el reniego reniego yo eso lo hace mucho también Camarón con otras letras pero en esta cigrilla del año 69 hace una primera parte donde si acaso muero está todavía Camarón muy verdecillo no es el Camarón que después va a ganar con el tiempo está ahí muy jovencito primera experiencia discográfica en serio y hace pues Manuel Molina y después con Alfredo Benítez Los Caminos del Cante hemos estudiado esto muy profundamente y normalmente en el mundo de la ciguidilla él tiene tres o cuatro esquemas muy claros pero los cruza que no es nada malo ni mucho menos al revés enriquece lo mismo como he dicho no hace un Manuel Molina claro sino con un poquito de Manuel Torres o hace por ejemplo esta en la segunda parte Marecita Mía Juana hace Paco Laluz pero la cruza un poquito con el viejo de la isla esto para que lo tengáis en cuenta y después a la hora de escucharlo lo tengáis más claro y en la soleá nos vamos a encontrar un repertorio muy galitano pero con una apreciación según los estudiosos aquí digamos en esta soleá del año 69 Cádiz dos estilos de Cádiz uno los atribuidos a Enrique el Mellice y el valiente de Paquirri el Guanté lo que ocurre es que la forma que Camarón dice maita de mi arma dime dónde está metida tan ligaita y tan cortita la asocia la flamencología a su hijo el morfilla del Mellice como estilo del morfilla que era un hijo del mellizo que acortó un poquito es menos solemne menos grandilocuente y un poquito más cortita hace dos estilos de preparación atribuido al mellizo morfilla y después hace un valiente en Paquirri el Guanté vamos a escuchar metí a la lotería un esquema muy básico sin salir de Cádiz hace dos variantes distintas dos de preparación y un valiente sacrifica un poquito los cantos de preparación lo hace más bajo de lo habitual muy habladito muy muy de Cádiz muy barca mecida en la caleta como decía el poeta para después poder con ese valiente que sí necesita poner mucha carne en el asador como se suele decir en términos coloquiales una pequeña una pequeña precisión el fandango que escuchamos antes con la varita en la mano es de Juan el Camp no del rubio como yo había dicho y por otra parte este disco que nos trae pues una bulería por soleá de muy corte muy jerezano alegría lógicamente referida al barrio de Santa María y ya se nota en Camarón su y en Paco su predilección también por los cantes de levantos los tarantos tarantas porque en Camarón suenan de una manera muy especial prácticamente que nos encontramos en el disco del 69 cante muy clásico toque muy clásico un Camarón todavía un poco inexperto pero ya con mostrando sus galones afinación ritmo gusto esa melodía en su voz dulce pero que va buscando un poquito también la transmisión y en el apartado guitarrístico pues ya si se empiezan a ver cositas sobre todo por parte de Paco recordar la pregunta inicial la voz no sale de lo clásico clásico a excepción del tarant de los tangos que incorporan al estribillo al abrim bomba y tal pero la guitarra Paco nos puede explicar que hay algunas cositas donde ya Paco empieza a aportar bueno aquí sobre todo lo que se puede escuchar en este disco es que aquí todos los toques lo hace al 4 por medio el 4 esto es una cosa que se ha hablado durante el curso entonces a mí me interesa explicarlo lo que son los toques por medio y por arriba sobre todo los toques que se refiere al 4 los toques por medio son en la aunque no nos interesa saber los acordes el toque por medio es que la quinta cuerda es la que va a ser la tónica la tónica es la que manda la tónica es sobre la que se fundamenta el canto en este caso va a ser la tónica va a ser la tónica en todos los casos y después la dominante la dominante se refiere a la que viene después a la que nos pide la siguiente nota por ejemplo yo hago esto nos pide el descanso digamos esta es la tónica entonces la tónica es el descanso y la dominante es la que nos pide la tensión entonces el toque por medio se refiere a eso que esta la pinta la cuerda es sobre la que se va a mandar pero esto que por aquí se mete tanto burería la tónica es muy brillante como veneno un montón de palos van todos aquí son las burblerías todo eso y después están los toques por arriba la diferencia en este caso la tónica va a estar en mi y que es por arriba porque la que va a mandar va a ser la sexta cuerda ¿vale? y esto la tónica va a ser esta y la dominante si no entendéis algo lo preguntáis si es muy ligero lo que sea entonces en camarón yo quiero intentar haceros la guitarra más equivo cuando escuchéis también podáis prestar atención a la guitarra que también es un claro indicativo de muchos palos simplemente se saben por cómo toca la guitarra antes que cómo el cantado canta una pequeña percepción Paco para llevarlo a terrenos más coloquiales porque lógicamente él es músico y habla en clave musical que va a hacer un esfuerzo para que nosotros lo comprendamos pero es dicen es que los flamencos no saben si los flamencos saben de música lo que pasa es que tienen su propio lenguaje no es el lenguaje convencional de la notación convencional europea que es la que un poco Paco está explicando que hay una nota dominante entonces el flamenco dice si la mano normalmente se coloca en la hacia la mitad hacia abajo le decimos toques por medio si hacemos que las manos o los acordes estén en las cuerdas superiores le decimos toques por arriba y así simplificamos ya después el profesor si nos explica que por ejemplo el la si que yo llamo la en realidad es un la falso utilizando cejilla si yo quisiera esto tocarlo con cualquier otro instrumento tendría que transportar esto sería como voy a decir en plan para que do sostenido mayor pero no nos interesa entonces tenemos dos toques por medio los toques por arriba de la mitad de arriba entonces todo en este disco casi todos son toques al 4 por medio después que pasa que a lo mejor te pilla corto te pilla corto el machi te pilla que tú quieras hacer una parteta y empezarla aquí abajo y te parte la mano entonces a lo mejor Paco de Lucía en este disco lo que hace o también porque como estoy hablando que siempre busca ese color de de levante ¿no? eso semitón pues lo que hace es transportar esto al tono de granaina ¿vale? la granaina sería así la toque y aquí ahora lo que tocan los tangos por aquí eso es tango en tono de granaina y yo esto lo hago a lo que sería lo normal al toque por medio a ver si soy capaz de escuchar que suena igual oh voy para aquí ¿estás jugando esto? si ya no puede ¿no? esto lo pato ¿estás aquí? a ver sería aquí sería algo sería aquí ¿no? no sé lo que le gana mástil le gana mástil pero y le da otra coloración al cante y le da otra coloración al cante yo creo que porque le gusta ese color sobre todo porque para la falseta podría buscar maneras de otro tipo de falseta ¿no? o quizás se guste tener mástil pero yo creo que es el color que busca ese color la sonoridad la sonoridad y otra pregunta ¿tú crees que al tocarle en tono de granaina que es un cante digamos del oriente andaluz en la cadencia andaluza estamos de alguna manera provocando que camarón coloque la voz de otra forma? eso es una pregunta muy importante porque no tiene lo mismo armónico o sea la sonoridad no es la misma entonces tú si tú quieres el mismo tono exacto exacto con la voz no es mismo se parecen pero no es igual entonces es otro otro color diferente otro eso es importante saberlo porque esas innovaciones que Paco dice bueno yo no le toco los tangos de la manera normal sino los transporto al tono de granaina y ahí va creo que consciente o inconscientemente haciendo que la colocación de la voz sea en otro registro no en el flamenco convencional estamos hablando que esto supone un aire fresco en el mairenismo imperante de la época donde la ortodoxia como decíamos en el descanso era lo que prevalecía y esta gente empiezan a jugar a hacer entre comillas ¿verdad? travesuras no le meten a la lo que hace se utiliza mucho acordes de paso acordes de paso son acordes que no pertenecen digamos a la a la estructura normal que sería de del tango pero 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 pertenecen a los acordes que vienen o sea es como pasar de un acorde a otro pero haciéndolo más suave por ejemplo ya he identificado porque si no es un poco claro tengo este ahora de aquí el que me viene aquí me viene este ahora este a su vez te pide este ahora yo quiero pasar este pero por medio me meto este ahora me quiero venir aquí pero por medio me meto este siempre traduciendo es que para pasar de notas a notas convencionales como siempre se hizo voy a pasar voy a pasar de un re a un de un la a un re de un la a un re pues lo que hago que empleo entre las dos una nota que le decimos acordes de paso que me va a permitir hacer un itinerario un poco musicalmente más más rico en vez de pasar de una nota a otra del tirón que puede ser un poco brusco busco un acorde de paso en medio que los acordes de paso como explicará Paco siempre nos piden una resolución pero no lo que quería decir por traducirlo un poco a Román Paladino que la proliferación y el predominio de los acordes de paso en la guitarra de Paco es una constante porque que era que no la nota de paso emplea medio tono por así decirlo un intermedio que hace que yo creo que también influya a la hora de colocar por ejemplo Paco no puede desplicar los acordes de paso en realidad son dominantes como he dicho antes de la siguiente nota la siguiente nota se convierte por un momento en tónica de eso entonces yo ahora mismo quiero hacer esto tónica la dominante sería y lo que también esto también es innovador un poco es que encadena acordes de paso o sea no hace acordes de paso y ahora el siguiente es ya un acorde convencional sino que el siguiente es otro acorde de paso y eso crea cierta disonancia antiguamente ahora está súper aceptado y no se escucha como disonancia pero tiene un poco de esto ¿no? de lo hace un círculo de acorde de paso o sea el siguiente que es tónica lo hace acorde de paso entonces es como siempre una colación un poco disonante hasta que ya por fin descansa pero entonces cerramos todo eso es una cosa que ahí es un poco experimental que ya se ha utilizado durante y eso afecta en algo al cantador claro en lo que estamos hablando claro porque no es lo mismo lo lleva claro esto te va llevando sol tú tienes que canta hecho tienes que hacer o la julería por ejemplo esto es una par de paso esto se utiliza así y se escucha y todo ¿vale? la planta para el clóset es como un sonido y eso eso no se hace en la guitarra famica o también en la guitarra clásica también en la guitarra clásica en la música clásica en práctica del cual claro lo que quiere decir que en vez de que Paco comienza en vez de dar esas notas digamos más convencionales utiliza esas notas de atajo que podríamos decir acordes de paso más correctamente pero como Paco además hace ruedas con acordes de paso solo la colocación tira de la colocación de la voz que eso es algo que el profesor Norberto también lo destaca que Paco continuamente está dando notas de acordes de paso que son séptimas ¿no? son dominantes de la mano sí, sí son séptimas y entonces ¿eso ayuda al cantador o lo ocultea? ¿lo ayuda? depende aquí claro en este caso yo creo que como como Camarón tenía esa capacidad al mismo tiempo de modular le seguía sin problema le seguía y entonces los dos van incorporando una sonoridad que al oído de aquella época parecía un poco desafinado que no es verdad le pasaba a Enrique Morente ¿no? cuando escucháis a Enrique Morente esas notas que están ahí por los acordes de paso lo volvíamos a decir al principio ¿no? la iglesia mayor fui sería la nota tal cual y ahora escuchamos la iglesia mayor fui buscando ese medio tono que después la guitarra armoniza ¿no? y eso es fundamental porque eso se va a seguir repitiendo con mucha intensidad en un caso como bien ha explicado Paco toco los tangos de Cádiz en tonos de Granaina y ejecuto la mayoría de los acordes de acorde utilizando acordes de paso con lo cual va a crear esa manera ese sonido ¿no Paco? también otra cosa que hace con el hermano es que para tocar los dos puntos no tocaban los dos en el mismo trato para tocar los dos aquí sino que a lo mejor o una alegría ¿no? a lo mejor la tocaba en mi aquí y ahora con hacer lo mismo pero con otra sonoridad lo transportaba ¿no? porque era el cinco ¿no? y este lo mismo pero ahora lo hace en dos sin embargo el sonido es el mismo pero sin embargo no se al igual esto aunque tú lo cantes lo vas a cantar igual los armónicos el gusto no es el mismo entonces este completa es más completa más envolvente todo Ramón de Algecila solía hacer la segunda guitarra en los cantes rítmicos alguna vez intervino Paco Cepero también en el disco no sé si del 71 creo que sí entonces como bien ha dicho Paco si los dos guitarristas estos son revoluciones de ellos si los dos guitarristas tienen que tocarle a un solo cantador dice uno ponla tú en mi mayor y yo al do mayor con lo cual el sonido también se abre de otra manera ¿no? básicamente eso es año 69 ¿os ha quedado más o menos claro y sobre todo cómo se van incorporando esas novedades que van haciendo? si tenéis una pregunta aquí tenéis al maestro y pasamos un año sí comentaba antes que decía que como iba a grabar sino que contaba cuatro o cinco cosas pero aquí demuestra que se va a contar muchas más hombre yo creo que el término cuatro o cinco cosas era un poco exagerado sí él sabía Tiento él sabía los fandangos que venía de grabar varios ¿aprende algo por ejemplo que esto es el primer disco que graba aprende algo para hacer en el disco o todo lo que canta en este 69 en este 69 prácticamente no casi el 69 canta lo que sabe de aquí que es Alegría Tiento Bulerías de la Perla de Chaqueta hace la soleada de Enrique el Mellifre de Taquirri de la zona ahí hay un camarón muy gaditano todavía no se ve solamente se le ve una influencia externa muy clara que es en los tangos es decir que en el cómputo final está Cádiz San Fernando Jerez la zona para entendernos y ya le tenemos que acoplar otro elemento que es Extremadura en mayor o menor medida y después vamos a ver cómo Paco con esas incorporaciones esos colores va tirando un poco de la voz hacia ese campo pero yo creo que las tres o cuatro cositas es lo que quería referirse a las ocho o nueve cantes que se estilan por aquí la verdad que Amabón era muy estudioso estudioso quiere decir un gran aficionado era mejor que decía y aquí yo he escuchado una viejetita en un pueblo que canta un fandango de no sé qué y para allá hasta iba a escucharlo que aprendía él también después de esto o también siempre él lanzó él debía él debía tener una inteligencia musical muy avanzada y como decíamos esa memoria musical hay quien tiene memoria fotográfica y hay quien tiene memoria musical este hombre debió tener mucha memoria musical detrás estaba Antonio Sánchez Pecino que era un gran aficionado que se sabía las estructuras de los cantes bastante bien y ya veremos cómo se van añadiendo porque en este disco del año 70 donde se repite un poco la colaboración especial de Paco de Lucía encontramos nuevos estilos por ejemplo la gran aína lo que sí tenemos que tener claro en virtud de las grabaciones de Camarón es que este hombre conocía bastante bien la discografía primitiva escuchaba Cepero escuchaba Manuel Torres escuchaba a Niña Los Peines escuchaba de hecho dicen que estaba todo el día puesto y donde como bien dice Paco donde encontraba algo o alguien que le llamara la atención rápidamente entraba en el 70 que tenemos pues graba una soleá pero en este caso ya no es una soleá de Cádiz es una soleá de la Cerneta de Jerez una gran aína vuelve con los tangos fandango bulerías fandango de Huelva incorpora un nuevo cante que es la romera el taranto la cigirilla y los tientos es decir una versión gaditana como la anterior pero un poquito más abierta a nuevos cantes que seguramente se lo pondría el padre de Paco por ejemplo la soleá de la Cerneta guarda bastante bastante afinidad con los cantes que parece ser grabó la Cerneta ¿no? el primero es el clásico de preparación cada vez que nos miramos yo no sé por qué será el segundo hace uno de la Cerneta cortito muy cortito que es el que hacía Tomás Pavón Chacón con la letra que en el estribo esté y remata con un cante asociado a la Cerneta que parece ser quien le escucha a la hermana del Sordera en Madrid a tía María Vala lo vamos a escuchar por lo que decíamos de esa capacidad musical de cuando a él le interesaba como ha dicho Paco algo y lo empieza a incorporar pese a su juventud Madrid barrio de la Concepción va a casa del Sordera el Sordera que tenía allí una casa de los Martínez le decían porque tenía 40 allí siempre y Camarón va que se conocían además de la grabación de esa visca con Paco almuerzan allí el guiso no sé y da la casualidad que allí estaba en Madrid una hermana del Sordera una enorme soleaera de Champions pero que pasó desapercibido porque se casó pronto porque tuvo un drama familiar muy grande pero cuando yo hice la biografía del Sordera me dijo a mí el Sordera dice se llevó dos días enteros escuchando a mi hermana y digo ¿qué es lo que escuchaba? Manuel dice eso de me senté sobre la cama lágrimas eso lo hacía mi hermana y le decía lo llamaron Paco que hay que irse a trabajar tablado y dice no, no yo me quedo aquí aquí como si me quiero morir aquí y me den un puxero y me quedo con Tía María y esto es un homenaje que le hace Camarón a Tía María Bala en este en este disco hace dos estilos de fandango uno siguiendo a la Sordera que es autobiográfico en la isla yo nací al pie de una vieja fragua mi padre se llamaba Luis mi madre se llamaba Juana esa la madre cantaba también ¿no? sí Juana Cruz de hecho hay algo grabado con la mancha que tiene en la frente dice la gente que soy pecadora eso de Juana Cruz y después hace uno fandango que eso sí lo vamos a escuchar a Rafael el Tuerto y Rafael el Tuerto se llamaba Rafael de la Rosa González que nació en Triana y se fue a vivir a Algeciras donde entabló una gran amistad con el padre de Paco de Lucía y por eso tal vez el padre de Paco le pondría bueno vamos a grabar otra variedad de fandangos porque te sabe muy bien el de El Rubio y te sabe muy bien el de Juan el Cama vamos a buscar variedades pero como este lo cogía enseguida pues graban estos fandangos en la órbita de Rafael el Tuerto digamos en biográfico en isleño en la isla yo nací al pie de la fragua mi padre era Luis mi madre se llamaba Juana habla un poco de su vida y en la cigirilla por la si lo queréis saber porque esto hemos avanzado mucho con Alfredo Benítez en los Caminos del Cante hace dos estilos uno a los santitos del cielo que es una cigirilla de preparación según hemos visto en los Caminos del Cante muy cruzada es decir que pone notas de una cigirilla y notas de otra él tenía como cuatro o cinco esquemas y los mezcla Joaquín la Xerna Francisco la Perla el viejo la Isla y después hay otra que cantó él muchas veces que fue Pare mío Jesús el de Santa María al Nazareno de Cádiz que es un cierre atribuido a los puertos pero donde ya se empieza a apreciar la influencia bastante notoria en los semitonos de Enrique Morente hemos dicho que Extremadura era un capítulo añadido y ahora vemos como también Enrique que estaba en Madrid es otro capítulo en la formulación de la voz de José fijaros bien en la cigirilla y sobre todo esas son esas disonancias esas disonancias que hemos hablado y ahora Paco para terminar hoy nos puede explicar brevemente las cuatro o cinco cositas que desde el punto de vista guitarrístico encontramos en este disco con este disco sobre todo de la bolería que Paco posiblemente era remate de Jerez típico yo imagino que se lo habría escuchado ya a Moraito y demás porque es muy típico el juego de los bordones esto es de Moraito siempre y eso en la bolería lo hace unas pocas veces hasta que ya se ve que a Paco también le gusta pillar de aquí de aquí y lo que me gusta para mí y eso es de Jerez pues también los tos Paco dice los músicos siempre han cogido unos a otros y los genios han robado directamente ¿no? una cosa que decía y en este disco la verdad es que como referente al otro los tangos lo hacen más lento lo lo ralentiza bastante lo intermejando con los tintos muy lentito la cejilla ahora por ejemplo antes estaba cantando al 4 aquí ahora es más grave la voz de Camarón en este disco es más grave que en el anterior y por eso Paco pues le baja ahí el 30 o sea después de su tono le baja la cejilla y por como también se puede escuchar a un que Paco cerdea un poco las cuerdas quizá a lo mejor por tener algunas canciones de subir la cejilla tan alto cerdea las cuerdas que le decía mejor que no le suene tan limpio mejor o le hago un remate se le va cerdea un poquito pero vamos es un detalle que a Mon incluso puede que lo busque para darle un poquito más de ambigüedad al toque con un toque más castizo aprovecha que Camarón la voz se le ha puesto un pelín más grave le ha bajado un traste y ahí pues busca un sonido un poquito más rancio más rajado no lo mismo tan brillante buscarlo más roto más no sé sí sí porque además el quitarle voz juvenil no se nota un paso en un año solo bastante fuerte está creciendo el chiquillo cuando Camarón da estos semitornos demás típicamente el acompañamiento de seguiría aquí Paco hace este minuto nomás voy a hacer esto es súper importante porque ya la voz es otra también lo hace en este disco bueno y en todo y a partir de aquí cada vez que da una hay un detalle en las farcetas antes de hacerlo él primero en las farcetas y después en las farcetas se ve que en la voz en la siguiente copla lo mete en la una también eso le aparece hay un detalle interesante que también tenemos que subrayar en esta época que aparece un nuevo personaje en escena en este disco ya hay cinco cortes firmados por Fosforito a un gran figura de la época que ya conocía Paco de haberle grabado sus antologías y ojo porque yo creo que no en este disco pero si en el siguiente Fosforito tiene ahí mucho que ver razón la soleada por la razón la petenera estilos que dominaba bastante bien Fosforito la levantica estilo raro de levante que aparece en el disco del 71 que es este que es este el disco que es este y el disco que aparece en el disco del 72 que es este que aparece en el disco